Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Ella dice que me ama, pero cuando tú me tocas, se me descoloca La mente de este niño delincuente Oye princesa, quiero comerte de pies a cabeza Tu labio de fresa, yo sé que tú no sueltas Te dio veintidós, dejaste ese popo porque no te cuidó No te paludó, nunca te dio Y por descuido ahora le recabió Tu hay una fresa que quiere cash Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi kit, no sé si son mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Tu hay una fresa que quiere cash Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi kit, no sé si son mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo No me jamás, no te digo, pero no te quiere como yo No me jamás, no me jamás Ella dice que te pipeline Claro, pero no te amo, todo no yo Maradita Adiós